Ser el hijo de Diego Villanella de la Torre, y yo estoy acostumbrado la verdad, o sea, desde que nací que, bueno, mi madre cuando yo era chico no era famosa todavía, pero mi padre ya sí, ser el hijo de siempre trae prejuicios. Mi papá jugaba bien al golf, al pádel, al tenis, al fútbol, a todo, y yo por ahí, en menor escala, porque claro, no soy un jugador profesional, pero yo creo que eso heredé, y también su tranquilidad, y también la cara, viste, muchos me dicen que soy parecido, y eso es lo que heredé. Y, ¿qué heredé Janina? Para mí, de mi mamá, heredé la ambición. Mi vieja es muy ambiciosa, y eso es lo que más me gusta de ella, y yo creo que heredé eso. Por ahí mi viejo es un poco más cómodo, porque está con su trabajo, está contento, la pasa bien, está tranquilo, y no quiere más que eso. Y mi vieja más como yo, que siempre queremos más, más, si la estamos rompiendo en algo, la queremos romper más y más.